Muy buenas noches. Bienvenidos a este momento de update de Comunidad Costa Rica, Comunidad Guatemala y en cooperación con LIDERS. Para nosotros es un honor tenerlos el día de hoy. Estas actividades, hoy es la cuarta charla que culmina un mes de actividades en el marco del 8M en temas de ejidad y de género. El día de hoy para nosotros es un gusto contar con Silvia Fren en la charla Beneficios de Aplicar Igualdad de Oportunidad de Trato entre Hombres y Mujeres para las Empresas. Voy a hacer un breve extracto de Silvia, ya que hay muchísimo más en su carrera profesional y humana, pero les cuento así a grandes rasgos que ella es consultora internacional con más de 20 años de experiencia en cooperación al desarrollo y de derechos humanos. Ha trabajado en agencias de Naciones Unidas, tales como la OIT, la UNICEF, PNUD, UNFA, ACNUR y la ACNUR. Es especialista en género y tiene una formación en Derecho con una maestría por la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Y bueno, Silvia, hay muchísimo más que decir de ti. Te agradecemos tu gentileza, tu tiempo por brindar a nosotros un update en estos temas tan importantes en este mes y que no queremos que solo quede en esto, sino que trabajemos en todo el año en estos temas que son tan importantes para las empresas de comunidad y para todos en general. Muchísimas gracias, Silvia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Amelia. Y bueno, agradecer por este espacio que también me dan. Este, bueno, es un tema que tengo la suerte de estar trabajando por los últimos cuatro o cinco años. He estado trabajando aquí en Costa Rica con, bueno, el Ministerio de Trabajo, con la parte de inspección, que también es muy interesante porque podemos empatar también con lo que se está pidiendo, ¿verdad? En ese ámbito a las empresas. Y recientemente, pues tenemos como una primicia porque justo estábamos trabajando una serie de instrumentos. Uno de ellos es una guía para las empresas que es de autoverificación, ¿verdad? Sobre, pues todo lo que es la igualdad en las oportunidades y el trato entre hombres y mujeres en el ámbito, en los centros de trabajo. Entonces, bueno, yo cuando ustedes me indiquen, empiezo con la presentación y bueno, por supuesto que agradecerles de nuevo por el espacio. No, muchísimas gracias, Silvia. Silvia, perfecto. Yo voy a dejar de compartir para que puedas ir colocando tu presentación y así les damos algunas instrucciones a los asistentes. El día de hoy, la presentación, Silvia la va a indicar todas las dudas y consultas. Agradecemos las vayamos canalizando en primera instancia por el chat de este webinar. Al finalizar la charla de Silvia, estaremos abriendo todas las dudas, consultando, si da espacio, consultando, hablando personalmente. Pero bueno, en primera instancia queremos recopilar todas las dudas y consultas por medio del chat. También en estos momentos, mientras Silvia está presentando, las cámaras y micrófonos de los participantes están apagadas. Una vez que ya finalicemos la charla, nosotros tenemos unos 10, 15 minutos para poder activar el sistema y ya que se pueda abrir a un conversatorio en caso de que lo podamos ver necesario. Entonces, Silvia, muchísimas gracias. Nuevamente gracias a todos los asistentes y esperamos que les sea de mucho provecho esta actividad. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Amelia. Bueno, yo quería empezar, bueno, contándoles que yo hablo mucho, pero bueno, intenté hacer una presentación bastante pequeña y mostrarles, bueno, quería entrar y conversar de algunas cosas con ustedes. Y ojalá que podamos tener un espacio también para compartir y retroalimentarnos, ¿verdad? Y por supuesto también mostrarles un poquito, si tenemos la oportunidad, mostrarles la herramienta que también me parece que es de utilidad, ¿verdad? Es un recurso valioso. Entonces, quería hacer unos pequeños encuadres. Sí quisiera hablar de esos alcances, ¿verdad? De la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y las implicaciones que esto tiene para las empresas. Generalmente, hablar del tema de género, ¿verdad? Es complicado. Porque, bueno, digamos, lo que queremos es una, es lo que, en realidad lo que queremos es promover esa igualdad, ¿verdad? Pero eso no significa que estemos, digamos, propiciando que haya como una ruptura, ¿verdad? Entre, digamos, la protección que tiene que darse a cualquier persona, ¿verdad? En el ámbito laboral por encima de otras, sino es equiparar esas condiciones, ¿verdad? Entonces, esto de partida. También me gustaría decir que, digamos, todo el enfoque de esta presentación y todo el trabajo que se ha hecho con estas guías, que aquí se las estoy mostrando, es para trabajar sobre la parte preventiva. O sea, nos interesa que se desarrollen herramientas constructivas, que se puedan trabajar de una forma positiva en las empresas, y que efectivamente les dé unos resultados también más allá, ¿verdad? De esa igualdad que se puede lograr en el ámbito de trabajo, sino que también sea, como vamos a ver ahora, que reúne ciertos beneficios también en la empresa que son como intangibles, podríamos decir, y que acompañan todos estos procesos. Entonces, nos parecía importante, de arranque, comentarles que sí, que el trabajo en realidad es un trabajo preventivo y que lo que busca es que se tengan unas herramientas para que las mismas empresas puedan tener esos recursos de autodiagnóstico, de autoverificación, ¿no? Para que puedan ir desarrollando como unos primeros pasos y, posteriormente, si ven la necesidad, pues tener algún tipo de apoyo, ¿verdad? Para complementar estos procesos, pero que ya tengan esos recursos, como les digo, para desarrollar este proceso o empezar a desarrollar ese proceso y a revisar estas prácticas empresariales. Entonces, les quería comentar que lo que están viendo en la pantalla, por un lado, es la guía de diagnóstico empresarial de Costa Rica, que también, bueno, hay un proceso que se desarrolló con esta misma guía para todo Centroamérica, ¿verdad? Según entiendo, están también disponibles para aquellas personas que quizás estén en otros países. Y esta guía, digamos, es muy importante porque, digamos, como ustedes ven en el subtítulo, ¿verdad? La idea es promover el conocimiento y la mejora del cumplimiento laboral por parte de las empresas. Esta guía de diagnóstico empresarial, que tiene ciertos instrumentos y, además, tiene cierto contenido, que también puede ayudar mucho, ¿verdad?, a la comprensión de los temas, aborda diferentes temáticas. Una de ellas es el tema de discriminación en un sentido amplio. Y, en ese sentido amplio, incluye la discriminación por motivos de sexo o género. Entonces, el proceso que sigue, que es el otro documento que ustedes ven en su pantalla, que es la guía de igualdad de derechos, bueno, es una guía de autoverificación para las empresas sobre la igualdad de derechos y no discriminación por género. Este es lo que les comentaba, que justamente se acaba de aprobar, es para Costa Rica. Se trabajó con el INAM, también con la OIT, y lo que tiene como propósito es también dar esa contextualización, ese acompañamiento, es como decir un poquito el desarrollo, ¿verdad?, para esa parte de la discriminación o el abordaje de la no discriminación, ¿verdad?, por motivos de sexo o género, derivada de esta guía más amplia de diagnóstico empresarial y que complemente con los contenidos, ¿verdad?, que desarrolla un poquito toda esa parte conceptual, ¿verdad?, y de marque y el instrumento propiamente para que pueda ser aplicado y además tiene todo un compendio de la información, digamos, de la normativa, tanto nacional como internacional, que aplicaría para que sea un recurso también de consulta, ¿verdad?, sobre algunos aspectos. Bueno, yo quería comentarles que algo muy importante también en todo este proceso, ¿verdad?, es que, bueno, es importante pensar en que son dos niveles los que estamos abordando con este trabajo. El más común cuando se habla de todos estos temas es, bueno, pensar, bueno, tenemos que cumplir con el marco normativo, ¿verdad?, nacional, principalmente. Generalmente, el trabajo que hemos desarrollado con las empresas y los acercamientos que hemos tenido es que las empresas se preocupan mucho por la normativa nacional y por cumplirla. En el caso de Costa Rica es interesante porque justamente en el 2017 hubo una reforma procesal, bueno, que es la reforma procesal laboral, que, digamos, viene a hacer unos cambios, ¿verdad?, unos ajustes en la normativa del código de trabajo. Y es muy interesante porque ahí se desarrolla todo el concepto, digamos, mucho más profundo, como estaba anteriormente, sobre el tema de discriminación, incluyendo, ¿verdad?, la discriminación por sexo. Entonces, a partir de eso, digamos, ha habido mucho interés de las empresas de trabajar, digamos, estos aspectos integrales de la no discriminación, y en particular también de la no discriminación por razones de sexo. Y yo lo que les quería comentar también adicional es que en este cumplimiento normativo nosotros estamos partiendo de algo muy importante que está precisamente por esa reforma de la ley procesal penal, incluida en el artículo 396 del Código de Trabajo, que lo amplió, ¿verdad?, un poquito, en el sentido de que también, y aquí lo pueden leer ustedes, ¿verdad?, todos estamos llamados a que las personas empleadoras, los representantes, las personas administradoras, las personas trabajadoras, sus respectivas organizaciones, o sea, estamos hablando de que todas las personas, ¿verdad?, en este ámbito laboral, estamos llamados no solo a cumplir la normativa nacional, sino también a cumplir la normativa internacional que tiene que ver con los derechos humanos en general, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de todos los instrumentos internacionales que protegen y que también obviamente tienen en su seno, en su núcleo, la no discriminación por motivos de sexo o género contra las mujeres, y también los convenios que son muy importantes porque hay varios en esta materia, adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que han sido ratificados, ¿verdad?, en este caso por el país. Aquí sí es importante e interesante, digamos, mencionar que entre los instrumentos que tenemos, ¿verdad?, hay unos específicos de la OIT que tienen que ver con esa no discriminación, ¿verdad?, y tienen que ver con una no discriminación también por género, y se derivan de ahí una serie también de recomendaciones en, digamos, a partir del órgano, digamos, de tratado de la OIT para interpretar y para complementar lo que dicen estos convenios. Y bueno, como les decía, son dos niveles, entonces, la idea, digamos, con todo este trabajo es que las, en este caso, las empresas, ¿verdad?, como les digo en esta guía de diagnóstico empresarial, que esto fue trabajado en conjunto, ¿verdad?, esta guía primera, es muy interesante porque llegaron a un acuerdo de que no se podían quedar con la parte del cumplimiento normativo nacional e internacional en un sentido raso, ¿verdad?, que cuando se hablan de estas materias específicas para mejorar el desempeño laboral, tenemos que considerar toda la parte de las prácticas empresariales y que incluyen políticas, disposiciones, medidas, acciones, ¿verdad?, y que trascienden en mero cumplimiento o que, digamos, van a más allá en ese justo cumplimiento de los requisitos legales de las empresas. Y esto tiene un sentido, digamos, muy importante en estas guías y en esta presentación porque, finalmente, cuando, si uno quiere lograr, ¿verdad?, evitar la discriminación de fondo, ¿verdad?, que puede generarse entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo, finalmente tenemos que apostar por estas prácticas porque son las prácticas las que van a dictar, ¿verdad?, son estas políticas, disposiciones y medidas que todas las empresas tienen, al final son las que se van a medir si están o no generando discriminación. Entonces, sí tenemos que trascender en no solo quedarnos con lo mínimo mínimo que nos pueda pedir el marco normativo, sino avanzar, digamos, hacia también entender que aquí tenemos que ver todo en conjunto. Entonces, a partir de esos acuerdos, yo sí que quisiera como mencionarles algunas cosas que son muy importantes de partida. Cuando hablamos de la no discriminación o de la discriminación que se produce, ¿verdad?, por esta falta de igualdad, estamos hablando de falta de igualdad en oportunidades y en trato, ¿verdad?, que ya son dos, digamos, como palabras que son clave aquí. Y estamos, obviamente, hablando entre hombres y mujeres, ¿verdad?, en el ámbito del trabajo. Yo les quería comentar que cuando vemos, cuando buscamos, ¿verdad?, y nos referimos a qué es lo que está acordado, digamos, en el ámbito internacional y que deriva, digamos, en las normativas nacionales de los países, cuando hablamos de esta discriminación o de la falta de igualdad de oportunidades y de trato, encontramos varias definiciones, pero todas tienen el mismo, bueno, definiciones, varias definiciones dependiendo del instrumento, ¿verdad?, al que lo dirija, pero en realidad tienen los mismos elementos de base. Entonces, aquí se los quería mencionar porque tienen connotaciones, pero además repercusiones muy importantes en lo que vamos a ver y en lo que quisiera como trasladarles en esta oportunidad. Primero, es que estamos hablando, por un lado, de cualquier distinción, exclusión o preferencia. ¿Verdad?, basada en motivos de sexo o de género. Aquí estamos hablando directamente, bueno, y voy a ser redundante, es cuando estamos haciendo una discriminación que se denomina directo. O sea, es cuando es palpable la distinción o la exclusión o una preferencia, ¿verdad?, que se está realizando de una forma expresa. Pero también tenemos la otra parte, ¿verdad?, de este concepto de discriminación, que es la parte, bueno, de que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya estamos entrando en otra parte, ¿verdad?, que tiene que ver con el efecto. O sea, ¿qué efecto están produciendo estas distinciones, estas medidas, estos tratos preferenciales, ¿verdad?, o estas exclusiones, ¿verdad? Entonces, puede ser como de una forma activa, por decir que, digamos, expresamente se está dando, puede ser por una omisión, ¿verdad?, de que hay una exclusión, puede ser por una preferencia que se está, digamos, evidenciando, pero también podría ser cualquier, ¿verdad?, medida que tenga como efecto anular, ¿verdad?, es decir, impedir o alterar la igualdad de oportunidades, es decir, generar alguna barrera o impedir que se dé, digamos, en su plenitud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando seguimos viendo esta primera, refiero a los instrumentos de la OIT, y cuando venimos a los instrumentos internacionales, que la CEDAW, ¿verdad?, que es la Convención contra la Discriminación de la Mujer, contra toda forma de discriminación de la mujer, que incluye las que están, se dan en el ámbito laboral, vemos que entonces recupera en ese mismo sentido y entonces habla distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, ¿verdad? Estamos viendo que mantenemos distinción y exclusión y que también hablamos de una restricción, o sea, limitantes, barreras, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Nos vuelve un poquito en esa segunda parte a hablar que tenga por objeto o por resultado, ¿verdad?, que aquí estuvimos hablando en el anterior de un efecto, aquí estamos hablando de que tenga por objeto, ¿verdad?, que la misma esté destinada, o que tenga por resultado, ¿verdad?, aunque puede ser que no esté pensada desde el inicio para menoscabar o anular ese reconocimiento o el ejercicio de los derechos, ¿verdad?, y qué parte de esa base que tiene que existir, pues, por supuesto, de igualdad entre hombres y mujeres. Sí quería ser muy específica en esto, y ahora les voy a decir por qué, y espero no estarles dando mucho detalle y cansándolos mucho, pero es muy importante para lo que sigue. Digamos, es importante que cuando nosotros hablamos de estas situaciones de desigualdad y discriminación, ¿verdad?, de las oportunidades, de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, ¿verdad?, estamos hablando de cualquier política, procedimiento, práctica, y aquí viene el tema, digamos, que enlazo con lo anterior, ¿verdad?, con intención o sin intención. O sea, esto es sumamente importante porque lo que nos estamos dando de cuenta en las empresas es que muchas veces hay un cierto desconocimiento, ¿verdad?, y más bien la idea, ¿verdad?, es como que se tenga conciencia de que aquí no es si la intención de una política, de una medida, ¿verdad?, que tome la empresa, era buena o era bien intencionada. Sin embargo, si genera, si su efecto, ¿verdad?, si esas repercusiones se materializan en una situación de desigualdad o de discriminación, entonces, que puede ser parcial o que puede ser, o sea, que puede tener diversas manifestaciones, pero entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que estamos midiendo no es la intención, no es si, digamos, se estaba adoptando en un plano neutro, que eso es algo que les quiero comentar ahora, que se da mucho, o que si también se daba por una razón de desconocimiento, que eso son como, han sido como las situaciones que hemos visto mucho en las empresas, ¿verdad?, con estas sutilezas, pero que al final, pues, generan o también mantienen y reproducen, pues, estas situaciones de desigualdad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, digamos, se da todo esto? ¿Por qué esa intención o no? Bueno, porque aquí tenemos que hablar de un tema que es los estereotipos y las ideas preconcebidas sobre los roles, las capacidades, las habilidades, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Y esto en el ámbito de trabajo, realmente, bueno, ahora que podemos conversar, pues, podemos como ahondar en eso. Pero, digamos, eso se traslada muchísimo, ¿verdad? Y hay muchos aspectos que podríamos profundizar, pero, bueno, no me quiero extender mucho para también tener esos espacios de intercambio, pero, bueno, es sumamente importante que nosotros entendamos aquí también la diferencia cuando hablamos de sexo y de género. Cuando hablamos de sexo, ¿verdad?, pues, son todas las características biológicas, ¿verdad?, fisiológicas de los seres humanos que diferencian entonces del hombre y de la mujer, ¿verdad? Pero cuando hablamos por género, nosotros estamos hablando ya de esta parte, ¿verdad?, de los atributos, las características, los roles que se le asignan, ¿verdad?, los roles sociales y que son socialmente afectados en una determinada sociedad, ¿verdad?, que se le asignan a las personas en función de qué, si son hombres o si son mujeres, ¿verdad? Y lo interesante es que siempre en estos trabajos de género siempre hablamos, bueno, son construcciones sociales. Entonces, y culturales, ¿verdad?, a partir de lo que se cree que es, digamos, lo que es, digamos, apropiado para cada uno de los sexos, ¿verdad?, y es cada sociedad la que lo crea. Entonces, digamos, aquí, por eso es que nosotros hablamos mucho también del tema de que el género y esa construcción, pues, es algo que, como es inherente a la sociedad, es a la misma sociedad a la que le corresponde ir generando ese cambio, ¿verdad? Y aquí entramos en todas estas, pues, atributos, características, ¿verdad?, y roles sociales que se le atribuyen a los hombres y a las mujeres dependiendo de cada sociedad, son los que generan los estereotipos y las ideas preconcebidas sobre sus roles y sus capacidades y habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando en la parte laboral, pues, entonces, volvemos a entrar en esto de, bueno, por ejemplo, las habilidades que puedan tener las mujeres o las capacidades que puedan tener las mujeres para asumir, ¿verdad?, roles directivos, ¿verdad?, si tienen esa posibilidad de gestión, ¿verdad?, de liderazgo, ¿verdad?, que muchas veces se atribuyen más, digamos, a los hombres. Ahí, bueno, es muy interesante porque podemos ver, por ejemplo, también que hay ciertos estereotipos, ideas preconcebidas, que esto igual quería entrar un poquito más adelante en esto, pero que marcan, por ejemplo, los títulos de ciertas posiciones en el ámbito de trabajo y que unas, por ejemplo, vamos a hablar de uno muy típico, ¿verdad?, cocineras, mujeres, chef, hombre, ¿verdad? Entonces, tienen un estatus diferente, tienen, digamos, requisitos diferentes, pero en realidad, en cuanto vemos la descripción del puesto de trabajo, realizan las mismas funciones, pero un título es asignado a la mujer y otro título de ese puesto va a estar asignado al hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que, digamos, estamos, ¿verdad?, viendo de cómo podemos mejorar e identificarlas de una forma preventiva y trabajar sobre eso para también evitar y disminuir en lo mínimo, ¿verdad?, toda esa persistencia, estereotipos y ideas preconcebidas sobre esos roles y sobre qué roles entonces juegan las mujeres dentro de las empresas y qué capacidades tienen y qué habilidades tienen. Es muy interesante porque hay varios, bueno, hay estudios, ¿verdad? Uno de ellos, bueno, es una especie como de auditoría que se aplica y se ha aplicado incluso en países latinoamericanos y siempre que se aplica tiene los mismos efectos. Y entonces, ¿qué pasa con esa? Bueno, lo que hacen es que generan, bueno, como una especie de, por decir, un experimento, una prueba, ¿verdad?, con currículums de personas que no existen, ¿verdad?, pero que son iguales a una, una u otra, son iguales, la única diferencia es que uno es un hombre y otro es una mujer. Entonces, cuando se aplica esto y se hace el ejercicio por las empresas que no, obviamente, no saben que estamos hablando de personas ficticias y que han sido diseñados estos currículums, ¿verdad?, para que sean, digamos, iguales en todas esas características, en nuestras capacidades, habilidades, estudios, todo lo que se tiene que valorar en estos procesos de reclutamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, la constante es que tienen más oportunidades los hombres sobre las mujeres, ¿verdad?, en un currículum que está diseñado precisamente para medir si nosotros llevamos estos estereotipos y esas ideas preconcebidas sobre los hombres y las mujeres que generan, pues, este tipo de, digamos, de falta de oportunidades y de trato igualitario entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, eso les quería comentar así. Yo les puedo pasar los datos también de estos estudios porque a veces es interesante, ¿verdad?, también entrar un poco también en esa conciencia de que todos, en alguna medida, pues, contribuimos a reproducir estos estereotipos y estas ideas preconcebidas. Entonces, y aunque yo trabaje en los temas de género, me puedo incluir también de que, digamos, constantemente uno, pues, tiene ese reto de estar identificando, ¿verdad?, pues, posibles situaciones en las que uno quizás tenga también ese peso, ¿verdad?, de esa construcción social que les digo. Y entonces, esto para terminar, tiene un aspecto de normalización, ¿verdad?, de la discriminación laboral. Entonces, se ve normal porque ya se invisibilizan. O sea, como llevamos estos estereotipos, como es algo que socialmente está amparado, como es algo que se da de una forma quizás como por inercia, ¿verdad? Entonces, digamos, incluso en esas acciones de políticas, de procedimientos y prácticas, en todo el proceso, digamos, de reclutamiento, ¿verdad?, hasta las condiciones de trabajo, simplemente vemos que se van llevando y se van hasta reproduciendo y fortaleciendo incluso, ¿verdad?, y a veces pasa por una invisibilización porque lo vemos normal, porque así ha sido, porque, ¿verdad?, estamos como acostumbrados. Y entonces, ¿qué sucede?, ¿verdad?, que también, y esto lo hemos visto mucho, se tiende a justificarlas, ¿verdad?, a minimizarlas, ¿verdad? Y esto es importante que en el ámbito laboral estamos hablando, digamos, de derechos laborales, estamos hablando de discriminación y estamos hablando de instrumentos también legales, normativos, y entonces aquí nosotros no podemos darnos el lujo de, digamos, obviar o normalizar situaciones que son discriminatorias porque es la responsabilidad que tenemos. Yo les quería comentar algo que también pasa mucho sobre algo, ¿verdad?, que son las medidas neutras y que no son tan neutras, porque en realidad, bueno, si ustedes pueden ver, y como ustedes, mejor que nadie, deben saber, a veces una imagen vale más que mil palabras, pero entonces, ¿qué pasa?, ¿por qué esas medidas neutras, que es como la justificación que generalmente tenemos de medidas que pueden generar discriminación, pero que las empresas no lo hacen con una intención, ni tienen un objeto discriminatorio, pero que están produciendo un efecto discriminatorio, ¿y qué pasa?, porque lo que se aduce es, es que, o sea, está hecha para todos, sin discriminar, son neutras, ¿verdad?, pero su efecto sí discrimina, y entonces, ¿qué pasa?, que las condiciones de partida entre, generalmente, ¿verdad?, entre hombres y mujeres suelen ser distintas, entonces, en este gráfico, ¿verdad?, vemos que el punto de partida de la mujer puede estar en un poquito más atrás, ¿verdad?, y el hombre puede verse más aventajado por ciertas condiciones igual, ¿verdad?, de esas características, de esos roles sociales y de esos atributos que socialmente, pues, cada persona tiene, y que eso puede representar que la mujer, por ejemplo, tenga que recorrer, ¿verdad?, o saltar ciertos escollos para poder llegar a ese punto de partida del que inició, ¿verdad?, el hombre, entonces, significa que tenemos que ver que los puntos de partida siempre, es decir, que esos efectos que se están produciendo de las medidas, ¿verdad?, entender las causas, ¿verdad?, de por qué están generando algún tipo de distorsión, ¿verdad?, y entender por qué es que esto se da para poderlos abordar de una forma proactiva y poder trabajar, digamos, sobre esas prácticas que estábamos hablando, ¿verdad?, y esas medidas que pueden ayudarnos a hacer realmente de la igualdad de trato de oportunidades es una realidad. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir algo que generalmente pasa mucho en las empresas y que tiene esto, ¿verdad?, de trasfondo, de que los puntos de partida pueden no ser los mismos. Por ejemplo, hablábamos de la capacitación que se puede dar, de, digamos, esas oportunidades de formación que se pueden dar a las personas trabajadoras, ¿verdad?, que pueden ser que estén abiertas, ¿verdad?, y que puedan ser que sean neutras, que convoquen a todos y demás, pero resulta que no nos dimos cuenta y las pusimos en un horario, ¿verdad?, que es complicado para la mayoría de las mujeres porque generalmente por estas, ¿verdad?, cargas sociales, pues tienen responsabilidades familiares fuera de un horario de trabajo o en cierto horario de trabajo que pueden pedirles asistir, ¿verdad?, en, a estas actividades. Entonces, por ejemplo, en la guía, lo que estamos viendo en esta guía de autoverificación es precisamente eso, ¿verdad?, que se identifique en estos aspectos, la empresa puede identificar, bueno, si estamos abriendo convocatorias a capacitaciones o alguna, algún de estos aspectos, digamos, de formación que son tan importantes para otras, ¿verdad?, oportunidades que se pueden dar en la empresa, pero que también es parte, digamos, de fortalecer, ¿verdad?, el recurso humano y que son tan importantes para la empresa y para la persona, ¿verdad? Si vemos que, digamos, la participación de las mujeres está siendo poca, ¿verdad?, ahí tenemos que tomar acción, ahí es donde la empresa tiene que entrar y ver aquí está sucediendo algo, ¿verdad? Igual podríamos decir, y no quiero ser excluyente, que si vemos que hay una situación que las capacitaciones están llegando pocos hombres, pues también tenemos que verlo, ¿verdad? Probablemente ahí podría ser que son temas que también se puedan asignar o que se puedan, digamos, como referir o ver más relacionados con las mujeres, por ejemplo, que eso sería otro, ¿verdad?, tema también que podría ser abordado o que, digamos, en ese sentido, los hombres estén teniendo dificultades, digamos, para poder, ¿verdad?, acceder a estas oportunidades, digamos, de formación. Entonces, todo eso, la empresa por igual tendría que abordar. Yo, un repaso, ¿verdad?, de los beneficios, porque ahora les, bueno, francamente yo creo que esto ha sido muy, bastante elaborado, hay mucho material, ¿verdad? Siempre es importante recordarlo, pero, digamos, a mí me interesaría entrar en unos aspectos porque, digamos, mucho de lo que uno suele escuchar, ¿verdad?, es que, digamos, uno de los impedimentos para que las mujeres, bueno, diría que dos de los impedimentos más importantes para que las mujeres, pues puedan tener acceso, ¿verdad?, a determinados puestos de trabajo o que incluso puedan tener acceso a un trabajo terminado, ¿verdad?, en una empresa. Muchas veces pasan, como les digo, ¿verdad?, los comentarios generalmente tienen que ver, bueno, son los costos económicos, ¿verdad?, de una mujer que generalmente son asociados, ¿verdad?, a la maternidad y también como que es una trabajadora que cuesta más, ¿verdad?, podríamos decir así, entre comillas, y también un tema de, pues también las responsabilidades familiares que puede implicar, ¿verdad?, mayor, digamos, ausentismo, ¿verdad?, así le denominan, o mayor, digamos, necesidad de permisos para que la mujer pueda atender, digamos, esas responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Hay, bueno, dos comentarios muy rápidos sobre eso porque no lo quiero dejar pasar, ¿verdad?, porque sí les cuento y lo abro después para la discusión, ¿verdad?, pero generalmente esos son aspectos que sí son referidos, ¿verdad?, y que nosotros estamos conscientes mucho del trabajo que también se hace es para darle un giro a esos temas, ¿verdad?, con estudios y estudios serios, ¿verdad?, sobre efectivamente cuál es el impacto realmente de tener, digamos, una igualdad de género en las empresas. Y, bueno, los datos, digamos, duros son distintos, ¿verdad?, pero aún así sí hay implicaciones de este tipo que generan, digamos, como una barreras importantes. Pero, digamos, bueno, yo sí quisiera venir a varios puntos importantes de los beneficios, ¿verdad?, que tienen que ver, bueno, el buen clima laboral, eso es sumamente importante para la productividad y la eficiencia del, ¿verdad?, de la empresa. Aquí yo les quiero decir, bueno, ¿por qué produce un buen clima laboral, ¿verdad?, bueno, porque efectivamente aquí estamos hablando de muchísimos temas, ¿verdad?, de las condiciones de trabajo también. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un lugar de trabajo que, digamos, que tenga ese respeto y además que tenga una preocupación por en realidad, ¿verdad?, darle el trato y las oportunidades en igualdad de condiciones, en todo el, desde, digamos, ese acceso al empleo, pasando por todas esas condiciones laborales, durante toda la relación laboral, ¿verdad?, e incluso, ¿verdad?, que pueda no significar, digamos, una terminación, ¿verdad?, que no sean esos dos motivos por los que se termina en la relación laboral, son sumamente importantes y realmente la productividad y la eficiencia se ha demostrado que mejora. Además, debe que, digamos, muchas veces esto, si bien podemos estar hablando que puede tener, digamos, implicaciones más fuertes para las mujeres por precisamente esos puntos de partida que hablábamos, siempre, digamos, tiene redunda, digamos, en todo el clima laboral de toda la empresa. También tiene un tema de aumentar, pues, el compromiso, la retención, ¿verdad?, el rendimiento y la satisfacción de las personas trabajadoras con la empresa, eso es sumamente importante también porque eso se ha medido en costos económicos, ¿verdad?, y, digamos, por ahí vamos compensando todos estos otros temas y, digamos, desvirtúa un poco argumentos que se manejan, ¿verdad?, en cuanto a ver a la persona, digamos, trabajadora en lo individual, ¿verdad? Cuando estamos hablando de empresa, tenemos que entender que, digamos, estamos hablando de la empresa como un todo también y que eso es, digamos, estas medidas y este trabajo no va direccionado a una persona, va direccionado a la empresa como un todo, ¿verdad?, y que en ese sentido sí estamos evidenciando de que no estos, estos matices, ¿verdad?, que se le quieren dar no están siendo, digamos, no se sostienen, ¿verdad? Entonces, la retención es sumamente importante, se está haciendo una inversión, ¿verdad?, y muchas veces las mujeres participan en algún estrato, digamos, en algunas empresas, por ejemplo, hay posiciones que son donde hay muchas mujeres, ¿verdad?, y estas mujeres a veces no tienen la posibilidad de seguir creciendo las empresas por diferentes barreras y limitaciones, pero aquí hay una inversión que se está haciendo en ese capital humano, ¿verdad?, que la empresa eventualmente va a perder y eso también, digamos, son cosas que se han medido y que son importantes y el nivel de satisfacción que por supuesto incide, como antes conversábamos, en el buen clima laboral, la productividad y la eficiencia. Yo creo que hay unos aspectos importantes por aquí que a veces no se tocan lo suficiente y que tiene que ver con desarrollar todas estas políticas y este trabajo y estas prácticas pensadas en buenas prácticas, ¿verdad?, de igualdad de trato y oportunidades, al final lo que hace es que genera como un canal de comunicación y una cercanía, ¿verdad?, de todos los niveles, o sea, de todas las jerarquías, ¿verdad?, los niveles jerárquicos de la empresa con las personas trabajadoras y eso es un, bueno, aspectos que son muy interesantes de estos procesos porque cuando se ponen en marcha tienen, ¿verdad?, estas, digamos, como beneficios adicionales y también otro aspecto es el generar información de primera mano relevante para el buen desempeño de la organización y esto también quitándose valor a sufición, o sea, saber qué está pasando en una empresa es vital para cualquier, digamos, gerente, ¿verdad?, o persona con poder de decisión o personal de juntas directivas, etcétera y, este, saber, digamos, cómo están estas condiciones, ¿verdad?, entre el trato y de igualdad y cómo están, digamos, o cómo se pueden medir estas medidas, perdón por la redundancia, ¿verdad?, o estas acciones que se están tomando y qué medidas son las más eficientes, ¿verdad? Además, le da una ventaja de conocer la empresa, digamos, con una información de primera mano para esa toma de decisión, ¿verdad? Bueno, aparte de la disminución de los conflictos laborales, además, digamos, de los costos legales y las sanciones que eventualmente, como les digo, bueno, aquí en Costa Rica el Ministerio de Trabajo y, y, es a través de la dirección de inspección laboral, desarrollan inspecciones con el propio género, también para evidenciar, ¿verdad?, a partir de esta reforma procesal laboral que, como les digo, desarrolla todo un título sobre el tema de la no discriminación y eso puede eventualmente conllevar, digamos, costos legales y sanciones, pero más allá de eso, digamos, ya aquí hablamos a nivel externo, ¿verdad? Cada vez más estamos expuestos, cualquier empresa, de cualquier tipo, ¿verdad?, a, digamos, ver nuestra imagen, ¿verdad?, o nuestra reputación o también tener, digamos, dificultades para sostener una posición competitiva cuando tenemos algún tipo de conflicto laboral y más cuando se trata de un conflicto laboral de este tipo o que se enmarca en estos tipos de discriminación. Las, digamos, como diría que cada vez estamos evidenciando más que las personas consumidoras, ¿verdad?, demandan cada vez más que sus productos o que sus servicios tengan un valor agregado y que además sienten un compromiso cada vez mayor de que estos sean respetuosos y aquí también las mujeres mismas, ¿verdad?, son, ¿verdad?, un segmento de la población consumidora muy importante y efectivamente, digamos, toda esta parte que ya se conoce y que yo sé que, digamos, cada vez tiene más peso, ¿verdad?, en las decisiones también de consumo de las personas, pues esto es, aparte de los costos legales y demás, pues tiene un impacto muy fuerte. Y aquí yo no la mencioné, pero también siempre forma parte de cualquier certificación internacional, depende también del tipo de empresa y el, y el, bueno, y el sector en el que se desarrolle, ¿verdad?, para poder tener esa competitividad y liderazgo tiene que estar, ¿verdad?, en ese nivel. Y también hay una cuestión como con el liderazgo, ¿verdad?, en los mercados. O sea, yo creo que no hay nada más atractivo que cuando a mí me hablan de una empresa donde todo el mundo quiere trabajar porque las condiciones son muy buenas, porque sienten que hay un respeto y hay diversidad, hay respeto, ¿verdad?, por la diversidad, tienen políticas y tienen políticas con medidas que son, digamos, que se pueden constatar y además de eso son respetuosas en todos los sentidos de la igualdad de trato y de oportunidades y la empresa está abierta a mejorar, ¿verdad?, y es una mejora continua de los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese liderazgo que tienen esas empresas atrae el mejor capital, entonces, capital humano, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en un plan de, digamos, como llevar todos estos estereotipos, todos estos, ¿verdad?, pensando en lo que estábamos hablando antes, ¿verdad?, de todos estos atributos, ¿verdad?, que como vemos tienen, ¿verdad?, o estos roles que se le asignan a las mujeres y los hombres y va a pesar, como les decía que lo veíamos en este, en este, estos ejercicios que se han hecho con los estudios, ¿verdad?, de auditoría con la, con los currículums, ¿qué va a pasar? que el, el, lo que queremos es que la empresa tenga esa reputación para que el personal más y mejor capacitado, ¿verdad?, y que va a ser el, las personas que se van a quedar, que van a detener la misma empresa, porque eso es la otra parte bonita, ¿verdad?, de que esa satisfacción de pertenecer a una empresa donde te sientes en estas condiciones, significa realmente un, un valor agregado muy fuerte para las empresas, ¿verdad? Yo les quería mostrar esto precisamente por, hablando de este rendimiento financiero interesante, un estudio sobre, cómo podemos diferenciar, ¿verdad?, cuando en las compañías, en sus juntas directivas tienen tres o más mujeres, en realidad se mide a lo largo, más o menos, de cuatro o cinco años, ¿verdad?, de permanencia de las mujeres en las juntas directivas y, bueno, ustedes van a ver que hay una, ¿verdad?, bueno, este estudio, aparte también les puedo dar los datos del estudio, pero es muy interesante, porque, bueno, fue realizado en el 2011 y, digamos, aborda 500 de las compañías más grandes del mundo, ¿verdad?, cuando las mujeres participan activamente en puestos de decisión, en este caso las juntas directivas. Pueden verlo ustedes en la gráfica, espero que lo puedan ver, ¿verdad?, tiene beneficios derivados de las ventas y ven, ¿verdad?, la diferencia, tiene retorno, ¿verdad?, del capital invertido y también rentabilidad y no lo puedo leer porque tengo las imágenes por ahí en mi pantalla, pero lo pueden ver ustedes. La idea es que, digamos, mostrarles que efectivamente muchísimos, como siempre, ¿verdad?, seguimos reproduciendo muchas, digamos, de estos estereotipos los seguimos reforzando, ¿verdad?, pero, digamos, aquí estamos abordando dos de estos grandes que estuvimos como hablando. Uno, ¿verdad?, de las capacidades que pueden tener las personas en la parte de las mujeres, principalmente, en esas capacidades de liderazgo y de toma de decisión y gestión, ¿verdad?, a niveles jerárquicos y también, digamos, esta parte de los, ¿verdad?, del costo económico, ¿verdad?, y las implicaciones económicas. Bueno, entonces, yo aquí, ya para ir entrando, digamos, un poquito más en materia, por favor, alguien me avisa del tiempo porque yo voy un poco, bueno, aquí en estos diez minutos termino, yo quería hablarles un poquito y quizás no nos dé tiempo a abordar todo, pero bueno, tampoco quiero, como dicen, quemar la guía, ¿verdad?, lo que quiero es que, digamos, ojalá esto sea como un inicio, ¿verdad?, como bien lo planteaba Amelia, y que podamos entrar con más detalle en esto y ver entonces ahora sí cómo podemos aplicar estos instrumentos u otros instrumentos que puedan ser prácticos para las empresas, pero, digamos, sí les quería plantear que, digamos, ¿dónde es que pueden entonces actuar las empresas? Bueno, hay, en este caso estamos hablando de cinco niveles, uno que es el nivel político de la empresa y de la cultura empresarial, así es como se le ha denominado, también está toda la parte de acceso al empleo, ¿verdad?, la parte de las relaciones laborales y las condiciones laborales, la salud y seguridad en el trabajo y otras formas de discriminación y yo quería mencionarles rápidamente qué está, digamos, qué se está valorando en cada uno de estos, de estos ámbitos y dejarles ojalá las ganas de seguir, digamos, hablando de este tema y, como les digo, de una forma constructiva y positiva, ¿verdad? En cuanto a la cultura empresarial, bueno, lo que se está promoviendo es que es importante que exista una política, ¿verdad?, y que existan medidas y que existan disposiciones, ¿verdad?, que puedan realmente amparar todo este trabajo, ¿verdad?, y aquí al final les voy a hablar un poquito más de eso, pero es importante que, digamos, tengamos la posibilidad, ¿verdad?, de contar con el compromiso desde el más alto nivel de la empresa, ¿verdad?, esto, esta parte quizás no tiene la, o sea, no hay obligación, ¿verdad?, en el sentido estricto, normativo, ¿verdad?, de desarrollar esto, pero en realidad las prácticas que existen, ¿verdad?, de las empresas, bueno, realmente yo, francamente, de lo que, de lo que conozco a las empresas, yo no consigo que una empresa, digamos, ¿verdad?, en un determinado nivel no tenga, ¿verdad?, todas estas políticas y estas medidas y que vaya un poquito más allá, que es lo que les quiero proponer al final para que lo valoren. En cuanto al acceso al empleo asalariado que ya estoy centrando en materia, hay una cosa muy interesante y es que, digamos, toda la protección, digamos, que da el Código de Trabajo en Costa Rica y con estos temas de discriminación que se tituló que les comenté, hablan, ¿verdad?, de la protección desde antes de que exista esa relación laboral, es decir, en todo el proceso del acceso al empleo y la discriminación o, digamos, cualquier barrera, ¿verdad?, en, digamos, el acceso al empleo por aspectos de género o de sexo está protegida por la normativa y yendo más allá es importante ahí señalar también que hay una responsabilidad muy importante porque no solamente se trata de, bueno, de que exista como la normativa que indica que no debería haber discriminación sino que hay un artículo que específicamente habla de precisamente que todavía en esta etapa previa, ¿verdad?, de contratación, de reclutamiento, de selección, ¿verdad?, que se denomina acceso al empleo todas las personas trabajadoras son responsables si participan en un proceso donde se da discriminación y son responsables hasta tal punto que puede ser, digamos, justificación para una sanción de tipo como de despido, ¿verdad? O sea, es decir, aquí hay que tener cuidado porque quizás no nos, yo creo que esto es un aspecto que es muy importante para los departamentos de recursos humanos, ¿verdad?, porque no es, si yo participo y veo que hay alguna situación de discriminación, tengo que también actuar, ¿verdad?, y es importante que las empresas entiendan que no solamente es la cabeza de las empresas la que puede ser responsable sino que también todas esas personas que participaron de procesos que son abiertamente discriminatorios. Entonces, todo eso es sumamente importante como les digo desde la parte de la prevención. Pero bueno, ¿qué es importante de observar aquí? Digamos, en la guía se da una serie de, digamos, como de aspectos, ¿verdad?, que puede, digamos, como de, por decir algo como de alertas que nos pueden o nos deberían llamar la atención para ser revisadas, para entender si puede haber alguna práctica discriminatoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que más, digamos, lo más importante, ¿verdad?, aquí a considerar? Bueno, nosotros hemos visto, ¿verdad?, y hay situaciones y aquí yo creo que, bueno, ustedes también lo manejarán y es todo, ¿verdad?, el proceso, desde cómo se hacen esas convocatorias, digamos, las imágenes que se usan, ¿verdad?, en la convocatoria a un puesto, ¿verdad?, en la apertura a un puesto, en todo el proceso de reclutación a un puesto, si, digamos, se usan imágenes que van a desincentivar, ¿verdad?, la participación de hombres porque es un trabajo que se asocia con mujeres, si, digamos, vamos a, en alguna medida también incluir un lenguaje, digamos, que no es inclusivo, ¿verdad?, que, digamos, es, para algunas personas siempre es complejo, ¿verdad?, manejar cómo debería usarse un lenguaje adecuado, ¿verdad?, en estos procesos para evitar, ¿verdad?, que sean sujetos de algún tipo de discriminación. Lo cierto es que, como hablábamos antes, ¿verdad?, muchísimas, o sea, hay diferencias, por ejemplo, en cómo se denominan algunos trabajos, ¿verdad?, o cómo se plantean, digamos, estos anuncios de trabajo que sí van, ¿verdad?, a desincentivar y a evitar que mujeres probablemente, digamos, participen, ¿verdad?, y ese es uno de los objetos o el objetivo, digamos, que queremos evitar. Entonces, toda la parte visual, toda la parte del lenguaje, ¿verdad?, la descripción, por ejemplo, de requisitos diferentes para hombres y mujeres que también a veces sucede, todo lo que no tenga que ver con realmente las capacidades, ¿verdad?, que se necesitan para desempeñar ese trabajo, como las personas que están aquí de recursos humanos saben, cualquiera de ellas, ¿verdad?, que sean aspectos físicos, aspectos de índole privada, ¿verdad?, por ejemplo, que se pida, digamos, un estado civil o que se pida, digamos, edad, ¿verdad?, todo esto tiene que ser, digamos, sumamente observado de que no exista ninguna de estas situaciones que pueda, ¿verdad?, mermar el que alguna persona, digamos, postule o que dentro del grupo que se está llamando, que puede ser incluso de mujeres, exista, digamos, alguna discriminación y también tiene que ver con aspectos en términos de características físicas, por ejemplo, que tampoco, ¿verdad?, y que esto ya cruce incluso otras discriminaciones, ¿verdad?, que tampoco se pueden hacer. Entonces, digamos, bueno, todos esos aspectos son tratados en la guía con un poquito más de detalle, pero tienen que ver con esa parte, pero también tiene que ver con todo el proceso en sí, ¿verdad?, cuáles son las pruebas que se aplican, ¿verdad?, entonces ahí sí siempre hay que tener cuidado, digamos, de que no se apliquen, ¿verdad?, diferentes, o sea, igual que no, digamos, tengan títulos diferentes desde los puestos de trabajo, ¿verdad?, que facilitan, digamos, o que sustentan esa convocatoria, que no se dé en el proceso, digamos, de divulgación y, digamos, de apertura de esos procesos de convocatoria ninguna de estas situaciones, ¿verdad?, pero que también en el momento que estamos haciendo la entrevista, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con preguntas personales, que aquí hemos tenido, digamos, situaciones en que hay empresas en distintos, en algunos sectores en particular, que hacen preguntas, por ejemplo, sobre incluso las expectativas de maternidad, la cantidad de hijos, ¿verdad?, la situación de pareja, también, digamos, tienen como, incluso llegan a establecer ciertas condiciones, ¿verdad?, para la contratación bajo los supuestos de que no quede embarazada, de que hay un compromiso de que no quede embarazada la mujer en ese periodo, y también, digamos, ahí tenemos unos aspectos que tienen, o que tienen guarda en relación también con las pruebas médicas, ¿verdad?, que ninguna de esas pruebas médicas puede ir relacionada, digamos, para que se pueda determinar una eventual condición de embarazo, y esto está también en, digamos, toda la protección que existe, el cuero protección especial, ¿verdad?, a la mujer embarazada, y cualquier otra práctica, como por ejemplo, si la empresa tiene, médico de empresa, tiene que tener mucho cuidado con las preguntas, digamos, por ejemplo, hasta de uso de anticonceptivos, que eso se ha encontrado, ¿verdad?, en algunos formularios del médico de empresa cuando hacen unos chequeos, ¿verdad?, para la incorporación de las personas a los puestos de trabajo, etcétera. Y, bueno, tenemos como toda esta parte también las pruebas, ¿verdad?, que se le aplica y los requisitos, como les digo, que se están solicitando. Nosotros, como les digo, bueno, yo no sé si en un momentito, ya se me da el tiempo volando, pero en un momentito yo quisiera ver si tenemos la posibilidad al final de mostrarles la guía para que vean cómo está montada y un poquito darles esa visión. En cuanto, Amelia, perdona, ya estoy sobre tiempo, ¿verdad? No, tranquila, tranquila, yo creo que aquí entre los interesados creo que sería muy interesante que no me dé la guía. Bueno, pues ahora se las voy a mostrar. En cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones laborales, ¿verdad? Yo aquí sí les voy a decir es muy importante que nosotros tomamos en consideración, ¿verdad? Que digamos, por ejemplo, muchas de las, digamos aquí, el tipo de discriminación que se puede dar, ¿verdad? que es compleja, por ejemplo, tiene que ver con las diferencias salariales entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se explica la guía, ¿verdad? Cómo abordar este tema, pero sí nos hemos encontrado, como les digo, digamos, puestos de trabajo que realizan las mismas tareas o tareas similares con niveles similares de responsabilidad y que tienen, por ejemplo, salarios bases diferentes si es hombre o mujer, ¿verdad? O entre personas trabajadoras porque ahí quizás ahí vamos un poquito más allá, ¿verdad? Este tipo de cosas no se puede dar. Ahí se contempla cualquier otro factor, digamos, como por ejemplo la antigüedad o algunos otros reconocimientos que se hacen, que esos reconocimientos y que yo lo vi, ¿verdad? En la presentación, pero es importante acotar que no todas las distinciones que se hagan, ¿verdad? O no todas las diferencias que se den son necesariamente discriminatorias, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, este reconocimiento o esta diferencia salarial que esté basada en méritos propios evidentemente nunca va a ser una situación discriminatoria, ¿verdad? Pero digamos, sí, lo que hemos encontrado son diferencias sustantivas y este es un tema difícil de medir, difícil de trabajar, pero que sabemos por la evidencia que existe, ¿verdad? Digamos, de estudios, como les digo, que se ha hecho de que la brecha salarial es sumamente importante entre hombres y mujeres y que se reproduce, digamos, en todos los niveles. También aquí es importante, por ejemplo, que la empresa pueda medir, ¿verdad? Si hay puestos que agrupan mucha cantidad de mujeres y se encuentran, por ejemplo, el parámetro para mediciones, el 60% de mujeres de la empresa esté ubicada en un nivel, ¿verdad? De puestos y que generalmente, aparte de que las congregue, ¿verdad? En ese tipo de puestos, además, ¿verdad? Generalmente pueden ser de los más bajos de la escala salarial. Ese tipo de cosas son alertas para las empresas para revisar, ¿verdad? Por eso les digo que es importante que se pueda como ir trabajando. También aquí tiene que ver con las escalas o las bandas salariales, los manuales o perfiles de puestos u otros criterios, ¿verdad? Que sirven para fijar los salarios y que, digamos, hablábamos un poquito de estos títulos como masculinos, de puestos masculinos y femeninos tradicionalmente, ¿verdad? Como, por ejemplo, que en una empresa tengamos un título, por ejemplo, no sé, subgerente y en hombres y en mujeres asistente el gerente. El título masculino técnico, por ejemplo, y el título femenino operador, ¿verdad? El título masculino gestor de información y el título femenino bibliotecario y que se ampare un poquito en eso para tener requisitos, digamos, diferentes, aunque, como les digo, el parámetro de comparación es que sean trabajos con el mismo nivel de responsabilidad, con las mismas, digamos, requisitos que hacen lo mismo. O sea, son trabajos que hacen lo mismo, tendrían que tener una misma para ponerlo en simple, tendrían que tener un mismo reconocimiento salarial. Y, digamos, este tipo de revisiones es importante, ¿verdad? Que también se haga de que no existan títulos que, digamos, encierren mayor cantidad de mujeres y que, aunque realicen tareas similares o iguales a las de otro grupo de puestos, estén menor remuneradas. también un aspecto importante es la discriminación en la entrega de incentivos o beneficios y oportunidades. Aquí también, bueno, digamos, todo lo que tenga que ver con la parte, digamos, de cualquier, digamos, complemento que se dé. Incluso, por ejemplo, ahí teníamos situaciones de, por ejemplo, barreras que se puedan poner a las mujeres para asistir a determinadas actividades, ¿verdad? Fuera del horario de trabajo y que luego eso repercuta, ¿verdad? En que se le reconozca algún tipo de, digamos, incentivo, ¿verdad? Ese tipo de cosas como va en candidamiento también hay que verlo. También, por ejemplo, que exista una reducción proporcional de incentivos en caso de maternidad, embarazo, lactancia, que eso también se ve, ¿verdad? Las diferencias, como les hablaba, en las opciones de capacitación y formación para adquirir esas competencias o para también promover el ascenso de las mujeres y que tengan, digamos, como ese otro aspecto de que pueden ser igualmente un aspecto a la evaluación del desempeño que pueda ser negativa para las mujeres como en una cadena, digamos, de efectos, ¿verdad? También hay una cosa muy importante aquí que es la modificación, bueno, se denomina, digamos, una modificación abusiva a las condiciones de trabajo de las mujeres en condición de embarazo, ¿verdad? O al reincorporarse luego de cumplir su licencia de maternidad durante el periodo de lactancia, que eso se ve mucho, traslados que se hacen, ¿verdad? Desde la persona trabajadora embarazada o en periodo de lactancia cuando ha cumplido o que no vuelve a su puesto de trabajo, por ejemplo, y que todas estas situaciones sean modificadas o por ejemplo también muy interesante cuando hay modificaciones o una disminución de la jerarquía y un cambio de categoría ocupacional incluso si no existe una desmejora en el salario, ¿verdad? Bueno, en la guía está bastante detallado, ¿verdad? Eso, también el tema del recargo de funciones, ¿verdad? A mujeres en razón del género que no tiene tampoco equiparación, digamos, de los salarios ni de los puestos y básicamente les quería pasar al de salud y seguridad para que, digamos, igual ahora vemos un poquito la guía cómo se ve, ¿verdad? En su, físicamente y cómo se puede trabajar, pero bueno, la parte de salud y seguridad mucho tiene que ver con los temas de, por ejemplo, bueno, la protección a la mujer embarazada, ¿verdad? En periodo de lactancia, lo que tiene que ver con los locales de lactancia y aquí hay temas interesantes también porque, bueno, una empresa que tenga ese reconocimiento, ¿verdad? Y esas medidas que tienden, ¿verdad? A que podamos desarrollar una igualdad de condiciones y de trato, ¿verdad? En el lugar de trabajo o una no discriminación porque en realidad ahí sería una discriminación también, por ejemplo, muchas veces, como les decía antes, la normativa exige que exista un local de lactancia, ¿verdad? Cuando hay 30 mujeres o más, pero ¿qué pasa en las empresas donde hay 29? ¿verdad? Eso las exime, o sea, eso exime a las empresas de tener ciertas condiciones de salubridad, de seguridad, digamos, de privacidad, ¿verdad? para que las madres que estén en periodo de lactancia puedan, ¿verdad? Tener ese recurso. Ahí es donde viene qué está haciendo la empresa y el buen nombre que ese tipo de cosas le da a la empresa y cómo se va a sentir, digamos, las personas trabajadoras en la empresa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, de todas las situaciones que hemos hablado, ¿verdad? También tiene que ver con todo lo que son las instalaciones también en salud y seguridad, pues hablamos de toda la parte de los servicios sanitarios, ¿verdad? Vestidores, duchas, cuando hay, dependiendo del tipo de empresa, ¿verdad? La inseguridad física, acceso a todos estos, digamos, espacios y la privacidad, ¿verdad? Los equipos de protección, ¿verdad? Personal, los uniformes también y también yo creo que hay una cosa importante que es, bueno, cuando se usa, digamos, o hay un interés, por ejemplo, de usar ciertos uniformes para las mujeres dentro de la empresa, ¿verdad? Para mercadear productos de la empresa, o etcétera, ¿verdad? Que son, pues realmente atentan contra la dignidad de la persona trabajadora y que no son, bueno, que no son, digamos, uniformes o vestimenta, códigos de vestimenta que se le exige, digamos, pues a toda la empresa, ¿verdad? Todo este tipo de cosas también se pueden, ¿verdad? Ver y se deben de analizar. Y finalmente, quería entrar en, bueno, son dos últimos porque estoy hablando en las otras formas de discriminación, se aborda todo lo que es el hostigamiento sexual y el acoso laboral. aquí, francamente, digamos, como les digo, esto, en realidad, estas guías las estamos trabajando desde una perspectiva, digamos, de género, inclusiva, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres porque muchas de estas situaciones también se pueden dar y lo hemos visto, ¿verdad? Que hay determinadas situaciones que se pueden dar también en contra de los hombres por ser hombres, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo eso es como también romper un poco esa visión de que necesariamente cuando hablamos de género hablamos de mujer. La idea es que cuando hablamos de no discriminación entre hombres y mujeres y de igualdad, de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, estamos hablando de las dos poblaciones, ¿verdad? Y no es una en detrimento de la otra. Sin embargo, en el caso de las mujeres en particular, sí hay que tomar, digamos, una, o hay que tener como un, ponerse unos lentes en ese caso específicos para poder identificar si lo que es, qué es lo que normalmente sucede, si las medidas, ¿verdad? Y se están aplicando, que se están aplicando incluso neutras, como les comentaba al principio, están teniendo esos efectos porque eso sí es una situación de discriminación y eso sí entra dentro de lo que está, digamos, pues regulado dentro de la ley, ¿verdad? Y puede dar caso de pie a cualquier tipo de sanción. Lo que les iba a comentar es que para finalizar en este aspecto del acoso laboral, para empezar con este tema, en Costa Rica en particular no hay una legislación específica en este tema y lo que se usa, ¿verdad? son, bueno, la jurisprudencia de la sala segunda que en realidad lo que, digamos, se especifica, ¿verdad? Es como un poco como doctrina en el sentido de que puntualiza cuáles son, ¿verdad? los aspectos que conforman, ¿verdad? este tipo de situaciones o de conductas, ¿verdad? Aquí, como no está, digamos, regulado por una normativa específica, ¿verdad? Entonces, eso también conlleva unos retos específicos para las empresas, ¿verdad? De poder identificar estas situaciones, ¿verdad? Porque evidentemente también hay otros artículos del código de trabajo que indirectamente se usan, ¿verdad? Para proteger a las personas trabajadoras frente a este tipo de situaciones. Pero sí es importante porque, digamos, aquí estaríamos viendo también que eventualmente puedan suceder situaciones de acoso, ¿verdad? Específico, acoso laboral a las mujeres, por ejemplo, por esto mismo que estamos hablando de situaciones de retorno después de licencias de maternidad o mujeres en periodo de lactancia o, ¿verdad? Algún tipo de situación de este tipo que sí se ve, digamos, y sí se conocen, digamos, por, bueno, en sede administrativa, ¿verdad? Por el Ministerio de Trabajo y que también han llegado a sede judicial. Yo les he nada más ahí apuntarles que cuando hablamos de esta discriminación, ¿verdad? Y de esta situación de acoso laboral, en realidad, digamos, hay que ver un poco como todas esas situaciones como hiladas, ¿verdad? Quizás una situación en sí, ¿verdad? Aislada puede ser, puede constituir también acoso laboral, pero sí es importante como de verlas un poco como en un entramado, ¿verdad? Hay una serie de condiciones. Y para finalizar, el hostigamiento sexual, ya, vale un montón más de la cuenta, básicamente aquí sí tenemos en Costa Rica las regulaciones, ahora bien, cuando hablamos del hostigamiento sexual, lo que se ve en la parte preventiva, ¿verdad? Es que existan, digamos, bueno, que se comprenda, ¿verdad? cuáles son las conductas o las situaciones que abarca, ¿verdad? Todo lo que es el hostigamiento sexual y las necesidades de que existan al interno de la empresa las políticas, los procedimientos o los procedimientos, los canales y que cumplan para poder denunciar, ¿verdad? Para poder prevenir y para poder sancionar, sancionar, perdón, estos casos que se den, ¿verdad? en el ámbito laboral y que también existan, digamos, por ejemplo, personal que esté sensibilizado y capacitado y conozca esta materia, ¿verdad? En las empresas, además de que se tiene que asegurar, ¿verdad? La confidencialidad, la no, digamos que no existan represalias, ¿verdad? A estas, digamos, en estas denuncias y obviamente, pues, la integridad y proteger a las personas, ¿verdad? Digamos que han sido o que son, bueno, o que plantean estas denuncias. Entonces, todo este proceso, ¿verdad? La celeridad con la que la empresa también responda, ¿verdad? Todo esto tiene que estar, o sea, lo ideal es que lo se tenga, ¿verdad? En estos documentos e igual, digamos, es más que nada por esa, digamos, como es de nivel preventivo, es en ese sentido, ¿verdad? Que se trabaja. Y, bueno, yo quedaría aquí, lo que les voy a comentar también es que en el, en la, en esta guía de autoverificación también se hablan de recomendaciones, digamos, bueno, se las voy a poner y así se las muestro de una vez. A ver, nada más que yo aquí donde estoy. y ahora sí ya dejaste de compartir. Ahora dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Ahora vuelvo. Bueno, ya lo voy a poner. Tranquila. Pero sí, les voy a mostrar el cuestionario. Ya, ya, ya les comparto. Bueno, ahora me quedé yo en blanco aquí con el documento, pero bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Vamos a ver. Comparte pantalla y jalas el documento. Mira, vamos a ver. Ahora, ¿dónde está? Aquí compartir pantalla. Es que todas estas plataformas que uno está usando, tanto, esta yo casi no la uso y entonces, de repente, todo lo encuentro diferente y claro, mientras me... Pero bueno, aquí les quería mostrar entonces, esta es parte de la guía, este es el cuestionario, ¿verdad? Espero que lo puedan ver bien. Porque no sé ahí. Sí, se ve bien. Ok. Entonces, este es el cuestionario. Como ustedes ven, por ejemplo, aquí en la parte, como les digo, la primera parte que es la cultura empresarial donde hablamos de las políticas, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es, bueno, ¿cuáles son las preguntas de autoverificación, ¿verdad? Las respuestas nos indicarían si efectivamente existe cuando está en rojo, ¿verdad? Si existe algún tipo de situación, ¿verdad? Eventualmente discriminatoria que, ¿verdad? Documentos pueden necesitar de respaldo para este tema y además, digamos, tiene esta parte que les comentaba de las recomendaciones, entonces ahí se sugiere, ¿verdad? Qué se puede hacer para cada uno de los apartados. Además, digamos, les quería mostrar que aquí al inicio, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? El acceso a la normativa, a buenas prácticas, que esto es un banco que tiene el inamo de buenas prácticas precisamente porque tienen un sello, ¿verdad? De igualdad y una norma ISO relacionada y también el marco conceptual que viene más abajo, ¿verdad? Para que se pueda profundizar en cada una de las de las preguntas, ¿verdad? O de las áreas. Algunas de estas preguntas, por ejemplo, también tienen ejemplos, ¿verdad? Como ven aquí. Y, bueno, básicamente eso es un poquito así mostrándoles cómo sería este ejercicio, ¿verdad? utilizando esta herramienta. Y yo me quedo aquí. Sí les quiero decir nada más de cierre que, digamos, el tema de las políticas va más allá de solo quedarse en un enunciado, ¿verdad? Y también pasa por cómo medir, ¿verdad? Pues esas implicaciones y eso es lo que, digamos, nos va a dar a nosotros la pauta de cómo está la empresa realmente en temas de estos de género y que yo creo que como todo en la vida es mejor prevenir que lamentar. Yo creo que es un proceso sumamente constructivo las experiencias de trabajo de este tipo positivas, ¿verdad? En las empresas yo creo que tienen la posibilidad de generar incluso hasta, ¿verdad? Fortalecer incluso hasta el recurso humano en las mismas empresas y como les digo, establecer esos canales y dar información sumamente valiosa para los tomadores de decisión y hacer, digamos, de la empresa realmente un lugar, ¿verdad? Como estas empresas que a mí me encantan que a veces oigo y que yo sé que la mayoría de la gente la reconoce, ¿verdad? En cuanto hablan de una empresa y saltan y dicen me encantaría trabajar ahí, todas las personas que trabajan ahí, X o Y, ¿verdad? Tienen un montón de tiempo, es un ambiente así, y eso es cada vez, digamos, como más raro en nuestros tiempos y yo creo que este tipo de ejercicios bien planificado con actividades que nos permitan ver qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Nos permiten, como les digo, por un lado cumplir la normativa, pero también por el otro fortalecer esas medidas y fortalecer, digamos, todos esos beneficios que puede recibir la empresa. Y muchísimas gracias y estoy abierta a preguntas. Muchísimas gracias Silvia. Este es un tema muy importante, es un tema que nos compete a todos, como dijiste, y bueno, aquí me han hecho consultas, me las han mandado al chat privado y también los invitamos a realizar más consultas o a levantar la mano en caso de que gustaría hacerle alguna consulta. Nosotros estamos ahorita desactivando audio y video. Me dicen que si estas guías existe forma de tenerlas, o sea, de cómo obtenerlas para las empresas o cómo es el proceso para poder llegar a obtener la guía y la asesoría para las empresas. Sí, yo puedo dejarles quizás los enlaces porque, bueno, para la primera guía, la guía de diagnóstico empresarial y la primera que les mostré, esa fue trabajada y tiene el sello de la UCAE, ¿verdad? Entonces, bueno, también está accesible en OIT, pero yo puedo dejarles los enlaces para que sea más fácil descargarla. En el caso de la guía que les acabo de mostrar, que es esta, que justamente se acaba de presentar ahora el 8 de marzo, ¿verdad? la idea es que también les pueda dejar dónde está el vínculo para que la puedan consultar y ojalá que la puedan descargar y si no, por ahí yo me comprometo a asegurarme de que en cuanto esté disponible, si es que no está, a que ustedes la puedan circular, digamos, para que quienes tengan interés, pues puedan utilizarlas. Perfecto. Entendemos de que esto es muy reciente, esto acaba de salir, está, ¿verdad? Acaba de salir del horno y agradecemos mucho que seamos los primeros en tener una capacitación sobre el tema. Para nosotros es un gusto, en serio, contar contigo en el apoyo, ya que eso es un trabajo grande que se ha hecho en conjunto con muchas organizaciones, ¿verdad? Si gustan, abro aquí el espacio para ver si alguien más quiere hacer alguna consulta directa sobre el tema, las capacitaciones, comentarios. Porque, digamos, también eso es importante también abrir el espacio para intercambiar por ahí. Exacto. Más que en el sector de la comunicación comercial, aunque es muy abierto, es un sector que es inclusivo en muchas cosas, pues también es muy importante que tengamos estas recomendaciones para el mejor continuo, ¿verdad? El laboral que tenemos. Pueden levantar la mano o pueden indicarme aquí para poderles darle la palabra. María Mbaki de Comunidad, nuestra presidenta, nos dice muchas gracias Silvia por compartir con nosotros tus conocimientos. Muy agradecida. encantada. Nosotros el día de hoy. Gracias, excelente charla, Isabel Zúñiga. No sé si quieren conversar algún tema o algo que les preocupa o algún tema de que consideren sea importante conocer sobre estos temas de equidad y género, más que todo en el ámbito de los recursos humanos, de la administración empresarial, del manejo de capital humano. Ahí por ahí, digamos, aprovechando, digamos, mientras sale alguna pregunta, si es que hay o comentario o demás, sí les quería decir que es interesante también porque esto se puede empatar con el trabajo que, como les comentaba, también viene como en una especie de triada, ¿verdad? viene como la parte del trabajo con las empresas, viene la parte de trabajo con las personas trabajadoras propiamente, ¿verdad? Para que también tengan como ese acceso a una cierta información y a revisar, digamos, esas condiciones laborales, pero desde la perspectiva de la persona trabajadora y también está el trabajo desde la inspección laboral. Entonces, ahí sí es interesante porque podríamos de alguna forma también empatar en algún momento para comentarles qué es lo que se revisa, ¿verdad? Porque es parte de las guías y los materiales y el apoyo, digamos, que he brindado precisamente a la dirección de inspección parte en eso. Entonces, ver cuáles son las sanciones, ¿verdad? El catálogo de sanciones que tienen las personas inspectoras, cómo son las inspecciones de género, qué ven y qué deberían, digamos, un poquito tener. Pero sí les cuento que en realidad es un poco ese como como por decir como que esa triada complementa, ¿verdad? Entonces, esto va de la mano también por lo que sabemos y porque hemos trabajado precisamente en esa línea que van a van a ir a observar, digamos, digamos también las personas inspectoras, ¿verdad? Claro que sí. Mira, tengo tres preguntas que nos han hecho. Una, si tienes una recomendación general para países centroamericanos en el cual tal vez las normativas no son tan, ¿verdad? No están tan estructuradas, ¿verdad? Si tienes alguna recomendación interna que puedan aplicar en esta normativa. Bueno, yo les voy a decir francamente, como nosotros estamos viendo la normativa, pero estamos derivando, digamos, de la normativa internacional. La normativa internacional, ya de entrada, la mayoría de los países con excepción, digamos, de algún instrumento en particular, pero los grandes e importantes, por ejemplo, como la Convención contra la Discriminación, ¿verdad? Bueno, digamos, la CEDAW, que es uno de los marcos, prácticamente todos los países o gran parte de los países la han ratificado, o sea, que la han convertido, ¿verdad? en ley nacional. Tenemos también mucho de los convenios de la OIT también, que rigen en esta materia, también tienen, ¿verdad? esos aspectos y, como les digo, lo interesante de esta guía es que no solamente hablamos de la normativa, que sí, en este caso la normativa estaría basada en Costa Rica, pero también se va más allá, porque precisamente esto fue un acuerdo de las personas, digamos, en la Cámara, ¿verdad? en CAEP, junto con la OIT en aquel momento, que ellos definieron que lo que se necesitaba es dar un paso adelante. Entonces, también la guía puede servir para ver todas esas prácticas o esas recomendaciones que quizás ya trascienden, ¿verdad? Es la mera aplicación de la de la de la normativa y que además están, digamos, derivadas de esos grandes instrumentos internacionales que son como una gran sombrilla donde prácticamente yo creo que ahí aplica para todo el mundo. Entonces, yo creo que por ahí puede ser interesante. Además, por ejemplo, también es interesante, por ejemplo, ver qué medidas se han utilizado que está en la guía, ¿verdad? Y qué se recomienda para, por ejemplo, tener algún tipo de adoptar, algún tipo de acción, ¿verdad? Por ejemplo, que si nosotros queremos, no sé, en temas de estos que se habla mucho ahora, ¿verdad? Hay empresas que están desarrollando, por ejemplo, este tipo de apoyo de licencias, de paternidad, por decir algo, ¿verdad? Que eso se está cada vez implementando más para que, digamos, a las mujeres, por ejemplo, se, digamos, se les facilite, ¿verdad? Ese periodo, digamos, posterior al nacimiento de sus hijos y que haya como una corresponsabilidad del cuido, ¿verdad? Etcétera. O, por ejemplo, digamos que facilitan este tipo de, que es uno de los aspectos más difíciles, ¿verdad? Porque ahí no hay regulación en prácticamente ningún país. Pero, por ejemplo, tenemos esas prácticas y lo están haciendo diferentes tipos de compañías, entonces uno puede también tomar de ahí para ver qué recomendaciones o qué, digamos, está en posibilidad de hacer la empresa, ¿verdad? Para cerrar algunas brechas que, digamos, pueden ser, digamos, perjudiciales, digamos, para algún, o que en este caso incluso pueden ser discriminatorios para los mismos hombres porque no tienen la posibilidad de tener ese espacio para estar con sus hijos, ¿verdad? Después de recién nacidos. Entonces, bueno, ahí les dejo como estas ideas, pero yo creo que en suma aplica, me atrevo a decir que algunas particularidades evidentemente va a tener la normativa de cada país, pero son temas que en realidad no difieren mucho y de hecho este trabajo se quería llevar a los países de Centroamérica también. Muchísimas gracias. Aquí nos preguntan también ¿cuánto tiempo les llegó, cuánto tiempo les tomó llegar a esta guía? Bueno, es que este es un proceso en realidad arrancó, yo creo que esto fue, pues debe ser como en 2015 o una cosa así y empezamos, pero ha sido un trabajo que ha sido como paulatino porque se empezó precisamente con la dirección de inspección del trabajo, ¿verdad? De aquí del Ministerio de Trabajo de Costa Rica por un esfuerzo que estaban haciendo para abordar los temas de discriminación de género en las inspecciones y entonces se dio todo ese acompañamiento y empezaron a surgir digamos de toda la experiencia de todo lo que se estaba encontrando las empresas, de todo también el trabajo con las empresas en particular se fueron identificando cada vez más las necesidades que tienen las empresas incluso las mismas personas inspectoras nos decían, o sea, porque uno dice bueno, son inspectoras, ¿verdad? Van a ir ahí a buscar pero más bien este tipo de inspección era totalmente preventiva, ¿verdad? Era más bien como, mire, busque subsanar este tipo de cosas porque digamos con la reforma de ley del código de trabajo la reforma procesal laboral ahí sí ya hubo como un eso fue en el 2017 y ya hubo ya anterior ya se sabía que iba a entrar en vigencia y entonces ahí se desarrolló todo un trabajo también con las empresas y lo que nos decían es las empresas necesitan orientación las empresas necesitan saber qué es lo que tienen que hacer y entonces precisamente de ese proceso y de ese trabajo fue derivando hasta que logramos esta guía pero bueno el trabajo sustantivo sustantivo fue del último fue como del bueno como cuatro meses ya para concretarla porque teníamos todo ese camino recorrido ¿verdad? y ya las bases estaban digamos de consulta y de trabajo con el sector perfecto aquí cambiando de tema salió una pregunta que me gustaría saber si tienes alguna recomendación para llegar a la gerencia generales mayoritariamente lideradas por hombres ¿cómo podríamos iniciar ese proceso de cambio? ¿verdad? miren yo le soy muy franca yo creo que hay que entrar por la normativa ¿verdad? por una por prepararse como como empresa ¿verdad? para cumplir la normativa y evitar cualquier situación que pueda ser detectada ante un eventual digamos porque aquí puede ir por dos bandos ¿verdad? puede ser por una denuncia que haga una misma persona trabajadora o digamos porque haya algún tipo de inspección ¿verdad? que sea la parte más de oficio del estado entonces yo creo que digamos lo que ha funcionado mucho les digo todo esto las empresas generalmente necesitan y nos han pedido y ha sido parte de la razón de ser de esa guía entonces el motivo es porque la reforma procesal laboral del 2017 habla de todo esto y tiene unas implicaciones que necesita revisarse en las empresas de que no exista ninguna situación que pueda derivar en una eventual denuncia o en una eventual identificación de discriminación además de todo lo que hemos hablado digamos ya en un sentido beneficioso yo lo que sí creo es que a veces como les comentaba al principio hablar de los temas de género y de sexo puede ser complicado pero si hablamos de los temas de discriminación y de la normativa y de poder apegarnos a lo que nos va el cumplimiento de la normativa y entrar ahí de una forma positiva para ver bueno qué puede hacer la empresa pero digamos trabajando de una forma constructiva y pensando que más bien todos estos ejercicios hay muchísimo trabajo que se puede hacer con herramientas muy bonitas de hecho yo he estado porque a veces el concepto es como un taller de género y como que no verdad no pega mucho pero digamos si hablamos de las herramientas muchas de estas incluso sirven para hacer como bueno lo que se llama como team building verdad y todo esto o sea crear equipo verdad crear estas dinámicas son súper interesantes porque también a las mismas personas trabajadoras les gusta mucho trabajar estos temas y verlo desde una parte constructiva verdad desde cómo se puede digamos mejorar de cómo qué se puede hacer cómo están o a nivel de la gerencia desde la parte del cumplimiento y desde la parte de cómo también tener todos los instrumentos necesarios para poder respaldar todo lo que lo que se requiere verdad no sé si ahí habré respondido porque es un poco difícil pero bueno estrategias hay si necesita alguna recomendación yo le digo podemos hablar quizás un poco más en concreto y le puedo dar algunos argumentos de los mismos que las mismas empresas digamos que han participado todo esto nos han nos han dado verdad exacto si nosotros a las personas participantes de este webinar a los interesados en recursos humanos nosotros pues vamos a compartir tu contacto Silvia porque creemos de que también tu especialidad y tu experiencia puede servir ya profesionalmente para los sectores en que tengan alguna disponibilidad o necesidad sobre el tema de igual forma también en comunidad tenemos un compromiso para seguir trabajando estos temas esta no va a ser la primera actividad que estaremos convocando y que estaremos haciendo ya que es un tema que hay que reforzarlo y hay que educar y la última pregunta que tengo por acá es de Yasmín Guzmán y dice ahora con el mundo digital ¿qué páginas nos recomienda seguir para estar informados seguimiento a esta normativa para ampliar nuestros conocimientos respecto al tema? o sea ¿dónde podríamos aprender un poquito más? bueno yo les comento que hay algo interesante es que el INAMU ¿verdad? que es parte de todo de las organizaciones que impulsa todo esto en conjunto con el Ministerio de Trabajo y también con la OIT pero a mí me parece digamos para mí ha sido muy valioso digamos tres cosas el INAMU tiene también digamos algunas orientaciones de alguna información que puede ser relevante en este tema porque tienen unos programas específicamente dirigidos en este sentido pero más que la información de la página creo que es interesante la información de las buenas prácticas de las empresas y si yo de hecho voy a intentar ver si puedo también dejarte el enlace para los documentos que precisamente por toda esta certificación ¿verdad? y todo este proceso para la norma ISO que es el sello de igualdad de género que maneja el INAMU tienen de las empresas que han trabajado y que se han certificado tienen como una especie de recopilación y está en una publicación entonces voy a ver si puedo mandarte también el enlace porque eso me parece muy importante quizás esta no es sobre específicamente normativa ¿verdad? pero sí sirve mucho porque entonces uno puede ir midiendo también qué aspectos son los que se están trabajando desde las empresas ¿verdad? en cuanto a normativa te digo es complicado porque no hay ningún lugar específico donde se actualice ¿verdad? periódicamente la información hay algo interesante pero está desactualizado y de hecho era parte de lo que parte del interés digamos en algún momento yo sugería para el Ministerio de Trabajo ellos tienen un compendio que es una publicación de criterios técnico-jurídicos bueno jurídicos sí jurídicos ¿verdad? son las cuando les hacen consultas ¿verdad? sobre situaciones de derechos o cuando ellos emiten algún tipo de criterio lo compilaron ¿verdad? por diferentes temas y es muy útil porque digamos eso permite tener a veces la normativa en sí no te dice mucho ¿verdad? digamos por ejemplo justo ahora hace poquito tuvimos una un cambio en la normativa eso yo creo que fue yo creo que puede haber sido que 2019 yo digo ya yo no sé bueno ya uno pierde un poco el tema del tiempo ¿no? pero digamos se hizo una modificación que tiene que ver con el bueno es como que se hizo un cambio para poder precisar mejor todos los temas que tienen que ver con la igualdad salarial pero no se hace al código de trabajo sino se hace por medio de otra de otra de otra ley entonces digamos en este sentido digamos a veces pasa eso que digamos en el código de trabajo uno no encuentra digamos necesariamente todo sino que otras leyes son las que vienen a complementar o a modificar ¿verdad? también en estos temas de género los instrumentos básicos pero ese compendio es muy interesante porque les permite ir un poquito más en interpretación ¿verdad? de ver un poquito más también en algunos casos habla o menciona la jurisprudencia ¿verdad? y es una buena guía pero está desactualizado lamentablemente y sería muy interesante que se pudiera actualizar para que se pudiera también tener un monitoreo pero tiene como pautas que todavía están vigentes entonces puede ser y también le recomiendo la página de la OIT porque bien que más la OIT tiene un voy a buscar el enlace tiene como por país ¿verdad? todas las las leyes compiladas pero bueno ahí también hay que entrar en cada ley y ver qué es lo que nos puede interesar pero puede ser de utilidad bueno perfecto Silvia creo que nos ha quedado bastante claro el tema para nosotros pues muchas gracias yo creo que es un tema que hay que continuar es un tema que no no lo vamos a dejar el día de hoy solamente en en palabras sino que también queremos continuar trabajando para nosotros fueron un mes entero cuatro charlas en que quisimos hacer un update y bueno el día de hoy el sistema operativo sea actualizado con éxito así que agradecemos a Silvia agradecemos a todos los asistentes esta alianza es entre Costa Rica Guatemala y queremos continuar haciendo estas actividades educativas para el beneficio de todos de todas las empresas del sector en general y del capital humano muchísimas gracias Silvia por acompañarnos les deseamos una muy muy buenas noches a todos y continuamos comunicados en comunidad estamos para servirles hasta luego muchísimas gracias y cualquier consulta estoy de todas formas a un email así que en lo que pueda ayudarles encantada gracias Amelia y gracias a todo todo el grupo por ese bueno por este espacio y poder compartir este ratito muchísimas gracias ahí te mandan saludos desde El Salvador gracias por el espacio bueno y si necesitan desde El Salvador yo sé que estuvo muy orientado a Costa Rica porque justo es la guía esta pero también bueno ya tenemos como algunas también bases como para poder digamos si necesitaran algo por favor lamento que no haya podido incorporar otras cosas pero de Guatemala El Salvador y algún otro país que nos acompañen si esto les puede servir se puede actualizar algunas cosas y ayudar también para que para que puedan avanzar buenas noches buenas noches Dayron sí perdón este creo que yo hice una pregunta pero al parecer este no la leyeron ah disculpa Dayron les saludo desde Guatemala solo cuando se habla sobre la brecha salarial esta brecha este se basa sobre ciertos trabajos en específicos y recae sobre directamente sobre la mujer o también en el hombre bueno mira francamente si los estudios de brecha salarial hay diversos verdad hay algunas hay metodologías para aplicarlo y analizarlo dentro de la empresa verdad algunos algunas empresas en algunos países han hecho estos trabajos porque como les comentaba por ejemplo bueno tenemos en España mismo verdad como que la legislación ha llegado a pedirles a determinadas empresas cuando tienen un tamaño tienen que desarrollar un plan de igualdad entonces digamos esos planes de igualdad les implica también hacer una revisión y muchas de ellas se animan a hacer estas revisiones o sea aceptando lo que vaya a salir porque saben que esto es un proceso digamos preventivo y que es un proceso interno y que digamos lo que quieren ellos es asegurarse de que esas condiciones no pasen pero eso es una metodología de cálculo específico que utiliza digamos bueno como te digo es una metodología que se aplica si la empresa quiere hacer ese trabajo verdad también a nivel internacional se hacen los estudios internacionales verdad donde se ve se puede desagregar por ejemplo ahí la UIT ha trabajado mucho por ejemplo para poder identificar cuál cómo están las brechas es decir realmente la diferencia que hay entre los ingresos percibidos verdad quitando un montón de factores verdad y comparándolos adecuadamente por edades con diferentes con iguales grados educativos verdad por zonas rural o sea todas esas variables las matizan para que puedas tener una comparación a nivel ya como país incluso por sectores de cuál es cuál es la brecha y generalmente la brecha es digamos en detrimento de la mujer verdad porque efectivamente la brecha salarial sí representa que los hombres están percibiendo más que las mujeres por trabajos digamos igual verdad básicamente y en la totalidad las mujeres les pagan un porcentaje menos eso depende del país no sé qué tan actualizados están los datos porque de hecho ahora estaba mirando y no encontré datos muy viejos y son metodologías también que como digo son ya para estudios específicos verdad que no es que se mantienen y también por ahí yo estaba leyendo que la misma OCDE verdad los documentos que gira los países sobre análisis de las condiciones sociales económicas laborales también hace recomendaciones sobre estos temas y a Costa Rica de hecho hizo un par de recomendaciones sobre digamos que no tenían en la en la ley verdad adecuadamente abordado el tema de la de las diferencias salariales pero digamos para las empresas lo más importante es más que calcular la brecha salarial verdad que es como un dato lo importante es asegurarse que no se den diferencias salariales entre puestos de trabajo verdad que son similares en responsabilidad en digamos verdad en habilidades etcétera y digamos bueno en su descripción verdad ni tampoco por ejemplo que no sé que de un departamento a otro que haga lo mismo pues tengan este salarios distintos o entre sedes por ejemplo que a veces puede pasar ese tipo de cosas eso es lo que generalmente se trabaja más gracias este quisiera aprovechar consultar una cosa más cuando cuando por qué debería ser una discriminación laboral en este caso cuando el patrono se encuentra en sus facultades o en su libertad de contratar a quien quiere o a quien mejor capacitado esté para determinados puestos o sea muchas veces la polémica es este por qué hay muchos hombres en puestos directivos altos por qué los políticos son hombres por qué presidentes hombres y un montón de casos pero a veces todos los resumen que el machismo que la discriminación o la misoginia y muchos factores directamente pero tampoco profundizan que todos estos casos son multifactoriales o sea todos los resumimos a ciertos a algo tan simple como dicen que es el machismo pero tampoco ahondamos en temas más profundos que podrían determinar o son causantes de esto por ejemplo si en mi caso como empresario y tuviera un ejemplo 100 personas un currículum y de esas 100 personas voy a contratar 10 yo me encuentro en mi libertad de contratar a las personas mejor capacitadas independientemente sean hombres o mujeres esto va a depender mucho de la capacidad intelectual física que tenga la persona y no tanto una capacidad o podría decir de género o discriminación de género entonces no sé al igual este que tanto sería discriminación o llamarle discriminación cuando dicen que en las empresas hay mucha discriminación de género cuando yo más lo consideraría que es como que las personas deberíamos estar mayor capacitadas o el patrono en su caso se encuentra en su total libertad de velar por el bienestar de su empresa si mira bueno precisamente lo que les mencionaba al final o sea la discriminación pasa por ejemplo cuando estás tú tienes libertad de contratar por supuesto pero digamos siempre todo tiene dentro de las libertades están también las limitaciones hasta dónde se puede llegar por ejemplo te lo voy a poner con otro tema también que es esta modificación de las condiciones laborales hay unos principios que es que para la buena gestión de la empresa digamos la parte empleadora pues puede tomar las decisiones que considere necesarias para poder gestionar adecuadamente su empresa y también puede encontrarse en una situación donde tiene que tomar medidas que se pueden llamar como de reestructuración y todo eso pero por ejemplo en esa libertad que tiene de gestionar no puede cometer discriminación o sea es decir la discriminación es cuando ya se superan ciertos ciertas condiciones ¿verdad? y efectivamente tú estás incluyendo o restringiendo o digamos incluyendo algún tipo de barrera o estás tomando determinados factores que le pides a uno ¿verdad? o requisitos que le pides a uno y no le pides al otro entonces eso ya no es la libertad de contratar eso es que tú deliberadamente estás impidiéndole o restringiendo poniendo barreras ¿verdad? si por ejemplo en un proceso yo postulo tengo las mismas capacidades que otra persona digamos que es hombre que postula tengo los mismos cumple con todos los requisitos un perfil adecuado y estamos compitiendo para un puesto lo que se tiene que garantizar y lo que es adecuado es que se haga por medio de las competencias ¿verdad? y que sean competencias directamente relacionadas con el puesto ahí en la guía está especificado porque esos son de los temas que más cuidado se tienen que poner a veces digamos por ejemplo se han caído ¿verdad? o han caído en cuenta las empresas que a veces ponen un requisito que no es inherente al puesto ¿verdad? aunque sea un requisito o no sé por ejemplo no sé te pueden pedir eso se llama de hecho de hecho en las revisiones que se hace se busca también pero eso ya ni siquiera es por género es por igualdad en general ¿verdad? y que aplica también entre hombres y mujeres pero es decir ¿por qué vas a pedir un requisito? no sé por decirte una cosa que el puesto sea un puesto X administrativo y vas a pedir requisito licencia de conducir camiones bueno tú puedes llegar y poner lo que quieras en la ¿verdad? estoy haciendo un caso muy extremo ¿verdad? yo sé que eso no pasa pero es para darles una idea de que digamos uno puede pedir algo de ese tipo requisito que tenga ese tipo de carnet de conducir bueno perfecto ¿quiénes tienen ese tipo de carnet de conducir? probablemente no van a ser mujeres ¿verdad? entonces es un poco como un ejemplo muy forzado pero es para dar a entender que hay determinados requisitos que no tienen que ver con un puesto administrativo que la persona no se tiene que desplazar que no se puede sustentar de ninguna forma que eso sea algo una habilidad o un conocimiento o algo específico para el desarrollo del puesto y que en una condición de esas cabe dentro de una práctica discriminatoria porque la práctica discriminatoria es cuando estás haciendo una diferencia en el trato o en la oportunidad que le das a uno u otro si los valoras por digamos sus méritos y demás bueno se supone que esto es la parte correcta pero de todas formas lo que les comenté y eso sí yo no quiero dejar de dejarlo pasar porque tenemos que saber que efectivamente y lo voy a reiterar siempre ¿verdad? y aquí yo creo que las mujeres todas las mujeres profesionales que estamos aquí sabemos ¿verdad? que digamos la realidad de las mujeres muchas veces es digamos tienes mayor oportunidad en ciertos puestos porque eres mujer y tienes digamos que son tradicionalmente ocupados por mujeres y tienes tradicionalmente menos oportunidad para otros puestos que quizás ya de entrada se perciben socialmente de hombres y ahí o sea si eso existe quiere decir que no estamos en una misma condición de partida y yo les explicaba digamos ahora de este ejercicio que se estaba haciendo justamente en el reclutamiento ¿verdad? y entonces la pregunta es ¿por qué se están dando? o sea ¿por qué se inclina y se inclina tanto a darle más oportunidades a los hombres de forma consistente ¿verdad? que a las mujeres o sea allá hay algo que estamos llevando y que el ámbito laboral no es no es la excepción que está digamos llevando esos criterios entonces que hay digamos patrones de género los hay o sea es una realidad es evidente existe y digamos se puede mostrar y se puede ver en este tipo de ejercicios que uno esté consciente de ello y por lo tanto o impulse que no se den digamos este tipo de discriminaciones es lo que uno tiene que hacer y entonces en ese sentido si puedes desarrollar procedimientos lo más justos posibles para disminuir ¿verdad? cualquier situación que pueda llevar a una discriminación de este tipo pues eso es lo que lo que digamos un poquito el trabajo que estamos tratando de impulsar y luego lo que queremos conversar ¿verdad? de ir un poquito más allá de ponerse los lentes y no solamente quedarse con bueno un lenguaje inclusivo y ya ¿verdad? o hacemos tal cosa cosmética y ya porque eso está ahí en el fondo esa es un poco la reflexión no sé si te contesté sí gracias Silvia sí respecto a la pregunta que decías pues muy acertada a veces o la parte muy débil en los trabajos es la parte donde la mujer en determinado momento le toca encontrarse con la barrera de la lactancia la maternidad es un tema muy débil que muchas veces las empresas o entidades en general no han ahondado y ver cómo crear políticas de ayudar más a la mujer de manera que la mujer por razones biológicas y naturales tiene que estar al menos en el primer año muy apegada a su bebé entonces son razones también por las que muchas veces consideraría que los empresarios eligen hombres de manera que la mujer tiene como cierta responsabilidad más a su familia y le tocaría descuidar a su trabajo entonces creo que sí sería un punto muy importante investigar más sobre ello y ver algunas opciones o políticas o recomendaciones que se pudieran dar para que las empresas hagan un espacio y creen este no sé un comité o una asociación que ayude a todas esas mujeres que se encuentran en el periodo de lactancia o le permitan o le den oportunidades más accesibles cuando ellas se encuentran en este proceso sería solamente Silvia y excelente charla de hecho bueno esas políticas como les digo son de lo que más se está trabajando porque esa conciliación que en realidad no solo de las mujeres ¿verdad? esa conciliación que debe darse para todas las personas de la vida familiar personal con la vida laboral bueno ahora lo hemos visto todos en pandemia ¿verdad? de qué importante que es eso ¿verdad? muchas personas han visto como digamos ya ni siquiera estos espacios ¿verdad? que antes pues podías ir a la oficina y regresar a tu casa y ya como que había ese cambio ahora todo se mezcló y nos damos cuenta también de los desafíos en conciliar la vida familiar y laboral lo importante es que no se discrimine a las mujeres por ese rol ¿verdad? que bueno por la maternidad ¿verdad? para empezar este pero también por ese rol que la sociedad ¿verdad? no generalmente tenemos o sentimos ¿verdad? esa responsabilidad mayor en temas familiares que en eso es hora la mujer porque bueno porque así ¿verdad? tradicionalmente ha habido también mayor implicación quizás de las mujeres en las responsabilidades familiares desde siempre incluso cuando uno habla de estos temas lo primero que va a uno encontrar en cualquier libro ¿verdad? o texto es bueno ¿por qué digamos repercute esto en el trabajo ¿verdad? el tema de género ¿por qué estamos hablando de todo esto? bueno porque efectivamente se considera de entrada que lo masculino corresponde al trabajo fuera del hogar a brindar el sustento ¿verdad? y la mujer es el trabajo en lo doméstico ¿verdad? el cuido de la familia y de ahí venimos entonces el problema es que en estos momentos sí hay que tomar todas las medidas pero sobre todo lo que hay que evitar es que se dé cualquier discriminación ¿verdad? que afecte a la mujer simplemente por el hecho de que es mamá o sea eso no puede ser porque o sea ¿qué está pasando? ¿verdad? o sea yo sé que se da pero lo que quiero decir es que no puede ser que discriminen a las mujeres por eso o sea eso no es no tiene que ver y yo les invito también a pensar un poquito de todas estas cosas ¿verdad? que de creer de que creemos de que si la mujer que la vemos digamos que tiene más habilidades para tal bueno o sea sí pero pero no ¿verdad? o sea hay mujeres que también o sea de lo que se ha se ha hablado en las carreras científicas de determinados ámbitos por ejemplo donde vemos que las mujeres no están llegando y digamos todo eso yo creo que son creencias que están retrasando que las mujeres realmente entren ¿verdad? como deberían entrar en cualquier ámbito donde quieran desarrollarse profesionalmente y bueno y estudiar o ¿verdad? o crecer entonces ese tipo de cosas de que de que lo llevamos y lo reproducimos sin querer ¿verdad? pero cuestionemos unos un poco si si realmente seguimos pensando que el tema de género hace un mejor trabajador para algo un hombre y mejor trabajadora para algo otro y si esos son requisitos realmente indispensables y si nosotros no estamos contribuyendo de esta forma a poner barreras y digamos bueno también cuestionarnos por la parte en el sentido quizás un poquito más normativa ¿verdad? de que esto es una violación a los derechos de las personas así es nosotros aprovechamos queremos darles el correo y el email dirección arroba comunidad punto cr ya que en este podemos canalizar alguna alguna consulta puntual o algo que quieran desarrollar más a fondo más bien les agradecemos muchísimo el espacio aquí Cristina nos está poniendo el correo dirección arroba comunidad punto cr en este podemos nosotros canalizar también la información y de igual forma a todas las personas que participaron lo más pronto posible apenas podamos coordinar con Silvia les estaremos enviando la información links y información para que estén también trabajando el tema así que bueno nuevamente muchísimas gracias gracias por acompañarnos en este update del día de hoy los esperamos en nuestro canal de YouTube ustedes pueden ver las charlas que hemos tenido en estos cuatro meses también se las estaremos compartiendo para que puedan tener la información de todas las actividades y que nos sigan en redes sociales muchísimas gracias gracias a todos buenas noches buenas noches muchas gracias 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 guys gracias